Teresa Ruiz de Saavedra, de 49 años, padecía un problema en el hígado por el cual fue internada desde el 31 de julio hasta mediados de septiembre de la gestión 2018 en el Hospital Obrero. Tras dada de alta, su esposo Jorge Saavedra decidió acudir a otro médico especialista en el Brasil, quien le dio esperanza a la familia de poder realizarse un trasplante de hígado, que no tendría un costo a la familia porque se acogerían a un programa de salud que beneficia a los países miembros del Mercosur. He pedido una auditoría médica interna, estoy a la espera de esos informes médicos como de esa auditoría interna. Lo que a mí más me llama la atención es que mi esposa ha ingresado al Hospital Obrero para que le hagan una paracentesis de líquido acítico por el problema que tenía del hemangioma en el hígado. Ella ya estaba en un programa en el Brasil para un trasplante de hígado, viajamos con ella y solo vinimos a Bolivia para ver algunas cosas personales, familiares y su control médico. La señora Teresa Saavedra retornó con su esposo del Brasil al país el pasado 28 de noviembre para poder asistir a la consulta médica en el Hospital Obrero el 3 de diciembre. Sin embargo, días después se complica el cuadro médico de la paciente donde fue internada el 17 de diciembre. Según relata el esposo, el cuadro clínico empeoró por una obstrucción digestiva que no fue tratada por los médicos en ese nosocomio, por lo cual llevó a la paciente a la muerte el pasado 25 de diciembre de la gestión 2018. Según lo que refieren los médicos, tanto de medicina interna como de terapia intensiva, es que ella ha tenido una falla hepática. Yo dudo sinceramente. Si el médico que le ha visto en Brasil, el que le ha hecho la evaluación para el trasplante del hígado, nos hubiera recomendado o nos hubiera indicado de que ella no puede retornar a Bolivia, sino que de manera urgente tiene que hacer el trasplante del hígado, nosotros no hubiéramos vuelto a Bolivia para este su control médico, porque primero estaba la vida y la salud de mi esposa, pero el médico allá nos autorizó que nosotros podíamos viajar aquí a Bolivia y luego retornar e ingresar a un programa de trasplantes de órganos al Brasil. Ahora los familiares a través del esposo piden una auditoría médica al Hospital Obrero por existir una posible negligencia médica en la atención que se brindó a su esposa en el hospital, porque según el médico del Brasil, la señora se encontraba en perfectas condiciones para recibir el trasplante.